¡Suscríbete al canal! Igual tienen una instalación, una cancha de fútbol, si hay piscina de repente, pero organizarse para que salgan a las diversas playas a competir en el surf, que es además un deporte que nacionalmente trae muchos logros, me parece una iniciativa muy bacán. Cuéntanos un poco, ¿no? ¿Cómo así? ¿Cuánto tiempo tiene organizado este campeonato? ¿Cómo es? ¿Cuántos colegios participan? Un poquito para darnos una idea. Bueno, este campeonato no tiene muchos años, o sea, recién se han comenzado a hacer rindres escolares y a mí también me parece una muy buena idea porque el surf es uno de los deportes más importantes en el Perú. Claro. Nos ha traído varias medallas, hace poco hemos ganado el mundial, entonces es una buena oportunidad para todos los niños y que aprendan a competir. Claro, y en el surf sobre todo, ¿no? Entonces esto implica que tengan que salir a las playas y lógicamente cada equipo, como me contabas, tiene algunos representantes, ¿no? ¿Alguna fase previa para seleccionarlos o te inscribes de forma, digamos, motus propio? Bueno, te inscribes por tu cuenta, nada más vas y pagas tu inscripción. Y ahí te separan por equipos, o sea, por tus colegios, y vas haciendo puntos. Correcto. Has disputado la primera fecha que fue en Cerro Azul, ¿no es verdad? Que ocupaste el cuarto lugar. Ahora se viene la segunda que va a ser en Macaja, ¿no? Bueno, cuéntanos un poco acerca de los rivales. ¿Tú conoces ya con quién te enfrentas después de esta primera fecha o de repente después es tu amigo, el del otro colegio, porque por ahí son promoción o no los conoces? Bueno, la primera fecha fue la final con Lucas Arrioleca, de Santa María. El que va primero se la llevó y supongo que también esta final será con él y con algunos más. Correcto, pero Lucas además lo que corre él es longboard, ¿no es cierto? Sí, pero también corre tabla. Pero también corre tabla. Sí. Correcto, entonces ya son conocidos además. Cuéntanos un poco, ¿no? Esta segunda fecha es en Macaja. ¿Cómo te has preparado para enfrentar esta nueva fecha? Bueno, estoy yendo a correr todos los días a la Costa Verde. Corro Macaja, Punta Roquita, Pampilla, Derechas, para poder correr ese tipo de olas que no son muy rápidas, son muy suaves. Y cuéntanos un poco acerca de los colegios que participan. Son muchos colegios, son colegios de Lima nada más, también hay colegios de provincia, para un poco la gente se haga una idea, ¿no? Porque sería importante también, bacán, que más adelante hayan participantes de provincia y que quizá una fecha se haga allá, ¿por qué no? Claro, bueno, por ahora la mayoría de colegios son de Lima, el Jumbo, el Santa María, Ruzbel, todos esos colegios y también de Punta Hermosa. Y creo que provincia no hay muchos, pero también sería bueno hacer una fecha en el norte. Claro, cómo no. ¿Quién es el que organiza esto? ¿Se han puesto de acuerdo entre los colegios? ¿Hay participación de la federación? Bueno, es la federación y el principal auspiciador es Iltz. Excelente, ¿qué es? ¿Una marca de qué? ¿De tablas? Una marca de ropa. Una marca de ropa, excelente. Cuéntanos para finalizar un poco, ¿no? Tú estás en el colegio, tienes 16 años, el surf te apasiona, lo practicas. ¿Tienes planeado una carrera con el surf? ¿Te gustaría dedicarte a esto? ¿O simplemente es un, digamos, un deporte que practicas por el momento? Bueno, yo corro tabla desde muy pequeño. La verdad es que es lo que más me gusta hacer. Todos los años corro los nacionales, siempre estoy ahí. Y en el futuro, no sé si me dedicaré a la tabla, pero nunca, o sea, no creo que lo deje de hacer. Claro, ¿y eso que viene de familia? Mi papá me enseñó a correr. Por lo general es así, ¿no? Bueno, Franco, yo te deseo la mejor de las suertes en esta segunda fecha. Esperemos, pues, tenerte aquí, ¿no? Ya no con un cuarto puesto, sino con algo más, pues, porque son tres fechas nada más, ¿no? O sea, que hay que apurar ahora para llegarse el título. De todas maneras. Gracias, Franco, por tu participación. Te deseamos la mejor de las suertes. Nosotros hacemos una pausa. Volvemos con lo último aquí en Central Deportiva.